Encontré el faro inmenso que me da la vida Sana mis heridas, dulce paz Refugio eterno en quien confiar nueva vida me das Eres tú la única razón de mi vida para que sonría Y al final me he dado cuenta que al caminar Tú conmigo estarás Y aun en medio de pruebas Cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza Tu mano me das Padre nuestro que estás en los cielos Sálvame Padre nuestro que estás en los cielos Cámbiame Hoy que puedo sentir Que sin ti ya no puedo Ayúdame Eres tú La única razón de mi vida Para que sonría Para que sonría Y al final Me he dado cuenta que al caminar Tú conmigo estarás Y aun en medio de pruebas Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas Ayúdame Ayúdame Hoy que puedo sentir Que sin ti ya no puedo Ayúdame 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 Oh Oh No puedo sin ti No Y aún en medio de pruebas Cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza Tu mano me das Padre nuestro que estás en los cielos Sérvame Padre nuestro que estás en los cielos Cámbiame Padre nuestro que estás en los cielos Abrázame, abrázame Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdame Hoy que puedo sentir que sin ti ya no puedo Ayúdame 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 Ayúdame